Sin luces, conduces, seduces, imagínate si tuvieras luces Sin luces, conduces, seduces, sin luces En la oscuridad puedes ver, todo puedes obtener En silencio, sin decir palabras Solo con suspiros, simplemente hablas en acción En acción, pero sin luces, igual seduces Conduces, no necesitas que nadie te ilumine Todo lo tienes incorporado, todo lo tienes muy bien pensado Y no hace falta ningún sed de luz Ni que impulses tus sentidos Has ganado lo perdido, has ganado lo perdido Sin tener ningún motivo, pero das y das y das y das y das Sin luces, conduces, seduces, sin luces Imagínate si te iluminaras Serías más fuerte que el sol Sin luces, seduces, sin luces